Bienvenidos a Tarra Chaco Sumitagro, hizo su lanzamiento de campaña, el algodón fue uno de los temas, uno de los lugares donde hizo foco. Nos vamos a Javier Aguirre, Javier Aguirre nos hace, es un productor, es un consultor que nos hace un análisis del sector forestal en la provincia del Chaco, que no tiene reglas claras, es el planteo que él hace, y por otro lado nos habla acerca de la agricultura y todos los cambios por lo que está atravesando precisamente en este momento, beneficios, ventajas, desventajas, etc. Cuando hablamos de genética, en algodón pensamos en el INTA, en la estación experimental del INTA de Presidencia Roquecepeña, pensamos en Mauricio Tecachi, con él hablamos. Cuando hablamos de algodón decimos que es una planta rústica, pero en realidad tal vez haya que repensar algunas cosas. No descartemos, no pensemos que es un mito, pero pensemos en la capacidad de conversión que tiene de biomasa, y comparemos con el maíz, y Mauricio Tecachi nos dice que podríamos tener algunas sorpresas aquí en Terratal. A veces el algodón lo tenemos como un cultivo rústico, porque sabemos que siempre ante ciertas adversidades el cultivo responde. Sin embargo, ahí quiero hacer una breve introducción sobre ese concepto, considerando que las lluvias están empezando a querer normalizarse durante esta campaña, y venimos de, si uno compara los promedios de un déficit importante aditivo en las últimas tres campañas. Pero si nosotros tomamos que la conversión de los milímetros que caen en un cultivo de algodón versus los que caen en un cultivo de maíz, el maíz es significativamente más eficiente, es decir, que con un milímetro produce más biomasa. Dicho esto, ¿por qué consideramos que el algodón es rústico? Porque tiene una capacidad de resetearse y volver a generar nuevas flores, y volver a generar nuevas estructuras. Dicho esto, tenemos que empezar a entender que el algodón no es tan rústico como pensábamos, y tenemos que posicionar la floración y el llenado en el mejor momento. En eso estamos trabajando fuertemente en los últimos años, sabiendo que en los meses de enero, fin de enero y todo lo que es febrero, cuando se produce el llenado de las cápsulas para siembras de noviembre, es donde podemos tener el mayor riesgo de que el cultivo colapse. ¿Y qué es esto de colapsar? Que se produzca un envejecimiento muy acelerado y no termine de llenar las estructuras que tiene, y después volver a generar nuevas estructuras les lleva un mes más hasta desintoxicarse hormonalmente. Siempre se ha dicho que el algodón se las arregla con la sequía, que es un cultivo que se banca todo. Tal vez no sea un mito, pero nuevas investigaciones de INTA proponen limitantes a este planteo. Retrasando la siembra, con variedad de ciclo un poco más corto, podemos en cierta forma escapar a ese momento y trasladar ese periodo de llenado a un momento mejor desde el punto de vista térmico y de la oferta de precipitaciones que es del 20 de febrero hasta el 20 de marzo. Después el cultivo también, si vemos otra ventaja de este tipo de posicionamiento, es que escapamos también a los posibles temporales que se dan en el mes de marzo. Recordemos que ese agua de marzo no la transformamos en biomasa, sino que nos desmejora la fibra cuando sembramos temprano. Entonces, bueno, esto es uno de los temas en los que más estamos trabajando en los últimos tres años, sobre todo por lo que se dio. Bueno, no quiero decir solamente sembremos ciclos cortos, pero empecemos a sembrar los ciclos un poco más largos en noviembre y terminemos sembrando los ciclos cortos. Haciendo un poco esta reflexión de la siembra, vamos a ir estabilizando. La densilada es otro de los temas que analizó Mauricio Tecach con Terra Chaco y habló de ciclos cortos como posibilidad aquí en Terra Chaco. Entendemos que el algodón ramifica y tiene una cierta compensación. Podemos compensar si todas las condiciones se dan bien, que es más precipitaciones o puede ser que el algodón no compense. Entonces, nuevamente el consejo es evitar los escenarios de compensación, posicionando mejor la floración, como decíamos antes, y tratando de lograr un stand de planta adecuado. Una de las sorpresas, también recorriendo Paraguay y varios lotes acá en la Argentina, en varias provincias, una de las sorpresas que me llevé es que si uno ve y analiza las fallas considerando metros sin plantas o metros con, consideramos una falla 50 centímetros o más que no tienen plantas. En estos espacios, si uno los lleva a una hectárea, pueden representar mejor el 18 o el 20%, es decir, que nosotros en esa superficie vamos a tener que compensar. Y lo que decíamos, eso nos da un escenario que no es predecible en términos de rendimiento. Entonces, sobre todo en las siembras con variedades cortas, tratar de lograr stand de 10 plantas, de 10 a 12 plantas, es lo ideal. Y esto nos va a dar una estabilidad. Bueno, en esos dos temas estamos trabajando fuertemente, lograr stand de 10 a 12 plantas con variedades cortas y siembras un poco más tarde. Creemos que por ahí hay un camino para aumentar los rindes y estabilizarlo a nivel promedio. La deriva de compuestos hormonales es una de las tantas preocupaciones del sector algodonero. Disminuye el área foliar y dificulta el crecimiento de raíces. Finalmente, disminuyan los rindes. Ese es uno de los temas, yo diría hoy, más trágico para el cultivo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros cultivos, el algodón está entre las especies más sensibles. Es decir, que cualquier mínimo rastro de productos hormonales, el algodón lo sensa y esa mínima concentración genera una distorsión en el crecimiento muy significativa, que otra vez va a retrasar el crecimiento. En el mejor de los casos entramos otra vez en el fenómeno compensatorio, pero ahí necesitamos lluvia, se vuelve un cultivo más largo, se vuelve un cultivo que consume más agua, estoy hablando cuando tenemos una deriva. Entonces, una de las cosas que hemos evaluado en la última campaña con algunos experimentos es que cuando tenemos una deriva hormonal, lo que ocurre es esta reducción inicial del área foliar atenta significativamente con la generación de raíces, de biomasa de raíces. Es decir, un cultivo derivado va a tener, comparativamente con uno no derivado, menos desarrollo, menos crecimiento, mejor dicho, de raíces. Esto hay un ensayo muy claro, y si a eso le sumamos que al día 55-60, que es donde aparecen las primeras flores, el cultivo detiene abruptamente la exploración de raíces, si nosotros tenemos una deriva a los 30 días, tenemos solamente 25 días para terminar de profundizar raíces, y ahí ya vamos a tener un cultivo que es más sensible al estrés híbrido. Entonces, cuando empezamos a entender esto, ese cultivo derivado va a necesitar mucha más agua para poder crecer y poder compensar. Después del corte, Javier Aguirre, el sector forestal en la provincia del Chaco, el sector agrícola, su evolución y especialmente cómo enfrenta esta coyuntura especial aquí en Terra Chaco. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies... En la provincia del Chaco, el sector forestal jugó siempre un rol importantísimo desde los inicios. Hay algunos problemas, como falta de regulación en los últimos tiempos, que podrían estar complicando un poco al sector y que podrían animar a la actividad informal, por ejemplo. Javier Aguirre, el Terro Chaco. Un año muy particular, un año complejo, un año donde, como se viene repitiendo los últimos años, los precios de los productos no acompañan al incremento en los costos, donde los mercados se fueron achicando, principalmente por una falta de oferta, ya que hubo una ley de ordenamiento que nunca se sancionó. El Chaco, al día de hoy, sigue sin su ley de ordenamiento territorial sancionada, con lo cual muchos permisos que estaban siendo aprovechados por productores se suspendieron y eso paralizó la actividad. Pasó el tiempo, nadie hizo caso de los reclamos. Eso llegó a que la oferta disminuya. Más allá de la disminución de la oferta, nunca los precios tampoco repuntaron, con lo cual el productor no tuvo mucho incentivo. Es importante destacar que desde el sector empresarial siempre se acompañó el incremento de la inflación en los salarios de los trabajadores. De hecho, las negociaciones de los salarios, en el convenio de la subcomisión 7, siempre fue acorde al incremento de la inflación, con lo cual la gente, al menos desde el punto de vista del salario nominal, no tuvo pérdidas, pero un año difícil, muy difícil para todo lo que es la producción forestal, particularmente hablando. Fue debatida en Chaco la ley de ordenamiento territorial, pero finalmente salió. Algunos sectores reclaman que no se haya implementado aún. En un mercado donde no hay reglas de juego, es muy difícil que haya inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento, mucho menos desarrollo. Tenemos que arrancar desde lo básico. Necesitamos tener en claro qué es lo que se puede hacer, dónde se puede hacer y cómo se puede hacer, para después empezar a pensar en traer inversiones, en tomar créditos. Así que sí, es fundamental la aprobación y la implementación de la ley de ordenamiento para que la actividad, como digo, tenga reglas claras sobre las cuales empezar a planificar todo el desarrollo del negocio. La actividad no está paralizada, la actividad disminuyó su actividad formal, podríamos decirlo, y hubo, dicho por el actual ministro de la producción, unas 55.000, 60.000 hectáreas de desmontes ilegales, en las cuales no podemos precisar qué tanto se aprovechó y qué tanto de alguna manera prendió fuego y se eliminó el recurso, ya que al ser, como digo, una actividad informal, no hay controles ni registros. ¿Cómo queda el sector agrícola con todas estas medidas del nuevo gobierno? Bueno, Javier Aguirre hace un análisis y nos dice que al pasarse el doble, el valor del dólar, se duplica, por supuesto, la deuda, que los costos de producción también siguen el mismo camino y que los precios del producto no lo hacen, no siguen la misma línea. En lo que se refiere a la producción agrícola, nosotros que tenemos las dos actividades, estamos viendo esta última semana, con la devaluación que se realizó sobre el tipo de cambio oficial, una duplicación lineal de los costos de producción, ya que todos los insumos de la actividad y los servicios están dolarizados. Con un dólar divisa de 380 pesos de un viernes, pasamos a un dólar divisa de 800 pesos un lunes, lo cual duplicó linealmente los costos de la producción, lo que no fue acompañado por los precios. Si bien veníamos con dólares diferenciales, principalmente para la soja, la nueva devaluación no tuvo esa linealidad en el precio. La soja de 220 mil pesos hoy cuesta 265 mil, mientras que el costo de producción básicamente es el doble. Las deudas todas dolarizadas a campaña, como digo, se duplicaron linealmente. Los valores negociados de alquileres es un dato a considerar, porque los grupos grandes estuvieron presionando mucho sobre el alza en los precios de alquileres. Hoy van a resultar muy difíciles de poder afrontar, debido, como decíamos antes, a este incremento del doble de los costos de producción. Si a eso le sumamos un alquiler de 10 quintales, hace que uno necesite un promedio de ring de por hectárea muy superior al que hacía falta el año pasado. Javier Aguirre entiende que puede darse una buena campaña desde el punto de vista agronómico. Sin embargo, estima que la rentabilidad será limitada por la duplicación en el costo de producción. Las expectativas para la parte agrícola son buenas, ya que el niño nos está mostrando un incremento en las precipitaciones promedio en la zona. Eso ya está dando buenos perfiles para la siembra. Si el calor no afecta mucho los cultivos, los rindes van a ser superiores al promedio del año pasado, pero las rentabilidades no van a ser espectaculares, ya que, como digo, el incremento en el costo de la producción al doble va a ser que uno necesite un promedio alto para poder cubrir los gastos. La expectativa de esto es que en el mediano plazo el gobierno alivie la presión tributaria, porque las retenciones a la soja no solo que no se la sacaron, sino que están hablando de dos puntos más. Entonces vamos a ver este nuevo gobierno en el mediano plazo si alivia esa presión y mejora la rentabilidad. Porque sin rentabilidad pensar en inversiones, en tecnología, que es lo que necesita la actividad agrícola, es imposible. Argentina en lo que es tecnología para la producción es uno de los países más avanzados. Tenemos industrias nacionales con muy buenos productos, al menos en algunos de los rubros. Y en otros la apertura nos va a beneficiar a los productores porque va a ingresar tecnología de punta, pero va a ser un prejuicio importante para la industria local porque va a ser imposible competir con estructuras de costos internacionales donde el jornal diario, no sé, en el sur de China está a 2 dólares en cuenta. Entonces el gobierno va a tener que de alguna manera arbitrar algún tipo de instrumento para darle mayor competitividad a nuestra industria. No hablo de protección, hablo de mejorar la competitividad. Hablo de que tengamos créditos con tasas competitivas de mediano y largo plazo para hacer inversiones que nos mejoren las estructuras de costos. Y de esa manera poder hacer frente a un mercado que hoy es global. Próximo bloque, Sumitagro. El tema principal es el algodón, aquí en Terrachaco. En el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay lindo de más La esperanza verde que la tijera pone a tus pies Sumitagro es una empresa japonesa, está en la Argentina. Hace años trabaja con diversos cultivos, pero en el norte del país está enfocada en el algodón, aquí en Terrachaco. Soy partidario de pararme sobre el cultivo de algodón. Para mí es una herramienta fundamental acá en la zona, hablándote de NEA sobre todo. Y pienso que esta es una campaña optimista, esperemos que sea así. Y lo otro es que se empiece acomodando el tema de agua. Para mí, si se dan las precipitaciones, los cultivos pasan a ser generalizados, el bienestar que pueden llegar a tener, las cosechas que se pueden llegar a dar. Pero el cultivo regional acá es muy importante y el algodón sobre todo fue un papel fundamental en todo esto. Así que también la empresa está enfocando mucho en lo que es este cultivo, con porfolio y con diferentes herramientas que se están evaluando. Pero veo, vamos a ser optimistas siempre y vamos a seguir acompañándonos entre todos para que sea esto lo mejor posible para los años siguientes. Carolina Martino, desde la Gerencia de Desarrollo Comercial de Sumitagro, Argentina, habló con Terrachaco acerca de los nuevos productos que la empresa lanzará al mercado de nuestro país. Nosotros siempre recomendamos productos o intentamos de alguna manera traer soluciones al productor que lo ayuden cada vez más. Porque ya con un solo activo no hacemos nada, ya lo sabemos, hemos generado muchos problemas. agregando, digamos, de alguna manera o trayendo otros activos que nos ayuden a complementar o dándole mayor contundencia en el control de algunas malezas bastante complicadas como en la zona como Borreria. Por ejemplo, la terbo y el flumeus así se complementan, sinergizan, dando mayor contundencia, por ejemplo, en el control de Borreria y por qué no suyo colorado. Se vienen muchos insecticidas el año que viene, posiblemente un nuevo herbicida, un nuevo PPO, pero bien de contacto y bastante contundente. Se vienen nuevos PGRs, se viene el Taisei, que es lo próximo al Taisei. Déjame contarles, seguramente ahora van a escuchar a los otros oradores, pero Taisei es la evolución de Howler, ustedes saben que Howler es nuestro producto biológico que ayuda a aumentar la defensa de las plantas. Bueno, lo que hicimos fue seguir trabajando la formulación porque uno de los problemas que teníamos era el volumen, el alto volumen que usábamos. Bueno, logramos concentrar el producto y hoy en vez de usarse dos litros se van a usar 200 centímetros cúbicos, pero además de eso, obviamente relanzamos el producto más allá de la nueva formulación con este nombre Taisei porque es el nombre con el cual se va a vender y a publicar y a comercializar a nivel mundial. Calidades del laboratorio, hay que hacer un producto, diseñar un producto de calidad y llevarlo a la práctica por un lado, pero por otro lado después hay que trasladarlo al campo y Sumitagro se ocupa de todo el proceso aquí en Terra Chaco. Fundamento de la formulación en principio es una mezcla de componentes que permiten que el ingrediente activo llegue a la plaga que es objetivo, no sea una planta o una maleza o un insecto o un hongo. Calidad básicamente es una garantía que uno le da a su cliente en el sentido de que lo que uno entrega va a cumplir lo que uno está prometiendo. Y por otro lado estamos cumpliendo con lo que comprometimos ante el Genasa, el ente regulador, que el producto va a ser de una forma, entonces uno tiene que por un lado demostrar que es así y por otro lado llegando de esa forma al cliente le garantizo que lo va a poder usar y va a estar en buenas condiciones. El punto de acá es lo que nosotros llevamos hasta el productor es el producto en la mejor condición posible desde la planta hasta el tanque de aplicación. Después, ¿qué pasa ahí? Cuando uno mezcla eso en el agua y por ahí echa un litro en dos mil litros, todo lo que uno puede hacer desde el lado del producto se pierde muchísimo porque es pura agua eso. Entonces, lo que el productor debería hacer en ese momento es primero darle una buena agitación y después echarlo lo más rápido posible como para que las cosas sigan en suspensión y no se me separe, no se me caiga y lo más rápido posible a la planta. Porque lo que uno puede hacer desde el lado de la formulación a influir en la mezcla de tanques es muy poco que lo que puede hacer porque la verdad que es siempre una parte minoritaria de la mezcla de tanques. Siempre es mucha agua. Más las sales que vienen con el agua, el pH, todas esas cosas que por ahí influyen en la mezcla que uno desde la formulación no puede influir. Entonces, por eso es, hay un orden de agregados, por ejemplo, que se recomienda, que la verdad que no lo conozco yo, pero ayuda a que el caldo se mantenga estable y no tape picos, por ejemplo. Ese tipo de cosas son importantes pero lo más importante es la agitación y que vaya con un tanque limpio, ¿no? Porque ese es otro tema. Hobler es un producto biológico que incrementa las defensas y el rinde de cultivos de soja. Tecnología local comercializada globalmente por la empresa japonesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por acompañarnos. Volvemos pronto en esta pantalla. Mientras tanto, en YouTube o si no, puede seguirnos en Terrachaco también en elrural.com nuestros programas Terrachaco, por supuesto. Hasta pronto. ¡Gracias!